¿Cuál es el diente de león? Bueno, una vez que ya hemos aprendido a reconocer cuál es el diente de león y lo queremos tener en nuestra casa porque nos convenció, entendimos que es súper bueno, que es nutritivo, que es una planta fácil de cultivar, podemos salir a buscar la semilla porque no nos conviene consumir la planta directamente si la encontramos en la calle. Estas plantas almacenan muchos metales pesados que pueden ser dañinos para nosotros, entonces lo mejor es poder ir a buscar semillitas y poner en nuestra casa. Mientras mejor sea la calidad del suelo donde yo voy a sembrar esta semillita, más grandes van a ser sus hojas, más nutritivas, van a ser de mejor calidad. La siembra, al igual que la lechuga, va a ser una siembra más bien superficial. Si tenemos el tiempo y la paciencia, podemos tratar de ir dejando más o menos 2-3 centímetros entre semilla y semilla. Una vez que esto está listo, le vamos a echar un poco de tierra encima, un manto muy fino para que cubra nomás la semilla. El riego después de sembrar siempre debe ser así, en lluvia, muy finita. Si yo he hecho un chorro muy grande, voy a abrir el suelo y la semilla puede quedar expuesta. Una vez que la planta ya tiene unas 5 o 6 hojas más o menos, está lista para ser transplantada. La planta ya tiene unas 5 o 6 hojas más o menos, está lista para ser transplantada.